¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Paper Mario y la Puerta Milenaria. Vamos a continuar después de que consiguiéramos el poder del barquito. No me voy a mentir, llevo 10 días fuera. Casi dos semanas, básicamente. Llevo casi dos semanitas fuera, entonces me van a faltar un montón de cosillas por hacer, información... Y tengo que ponerme de nuevo al tanto. Así que, si veis que alguna cosilla me falla o algo así, vais a ver que es únicamente por eso. Vale. Voy a ir con cuidado un poco porque es que tampoco me acuerdo mucho de lo que hicimos. Pero bueno. ¿Usted qué hace aquí? No puedo escapar de este combate. ¡Uy, qué pena! Voy a cargarme con un salto a este. Porque hago 4 de daño por golpe. Y con este le voy a pegar los huevos reductores. A ver si consigo matarlo con el salto. Uno enciende la mecha. Y el otro lo matamos de un solo golpe, como siempre. No sé si voy a poder matarlo con esto. Tiene uno de defensa, no puedo hacerle nada. Ahora tiene más 3 de defensa. Pues ya solo me puedo pegar con un martillazo. Vamos. Y con un engullir a lo mejor le mato, pero no lo tengo claro. No le hemos pegado con fuego ni con nada, así que se ha muerto igual. Y estamos a uno de subir de nivel. Vale, quiero poner un poco al tanto de lo que tengo y lo que no. Tengo 25 de vida, 30 de flor. Creo que me voy a subir uno la vida. Todo esto tiene pasadizo. Así que es muy posible que podamos... Pachar en modo barquito. Pero, pues, ya teníamos que haber pasado entonces. A ver si me he dejado el barquito y no me he dado cuenta. Bueno, hay una entrada ahí atrás. Es muy posible que nos falte algo. Por aquí no se puede pasar. O sea que barco desde aquí no puede haber. Pero bueno. Por suerte en esta zona te dan el mejor poder estelar que hay para mí. Menos para mí. Que es como el poder con el que empiezas el juego. El de la curación. Que puedes curar puntos flor, puntos de vida y tal. Pero, eh, mejorado. Se controla mucho mejor esta vez, en este juego. El tema de... El tema del rollito y todas estas cosas. No voy a curarme. Porque creo que de aquí a nada podemos hacer algo. Necesitamos pasar bien. O sea, de aquí a nada subamos a subir de nivel. Y no quiero gastar dinero. Recordemos que el dinero en este juego vale mucho más de la cuenta. ¿Vale? Vamos a hacer barquito hacia la izquierda primero. No, hacia la derecha. Que lo de la derecha es cortito. Es que se hace rápido. Lo de la derecha simplemente pasamos por aquí. Y esto tiene truco porque puedes pasar por debajo y hay un secreto. Hacia la izquierda no, pero hacia la derecha hay un cofre. ¿Qué tenemos? Más defensa para el equipo. Sería un puntito más de defensa para el equipo que personalmente, pues, me da un poco igual. Pero es otra medalla. No sé si esta la tendríamos ya. ¿Medallas? Bueno, pues la tenemos completa ahí. 57 y 86. Nos faltan nada. 29 medallas. Vámonos. Aquí hay un truco y es que hay una cascada. Si te metes por... Si caes en la cascada, te bajas un piso entero. Entonces, ahora mismo, no me apetece. Prefiero continuar por aquí y ver qué es lo que tenemos en esta dirección. ¿Hay algo? ¿No hay nada? Pues tenemos que continuar por aquí. ¿Algo escondido? No hay nada escondido. Eso está cerrado. ¿Tenemos la manivela? No, no tenemos la manivela. Necesitamos una manivela. Y por aquí se puede continuar. Vamos a ver. Vale. Yo creo que esto es para salir. ¿O no? Vale. Tenemos esto. Tenemos la manivela. Entonces, ya con esto podemos avanzar. Antes de eso, quiero seguir explorando. No sé si aquí haya escondido algún objeto o algo. No me acuerdo. Por ahí atrás no puede haber nada. Nosotros hemos ido hacia la izquierda, pero hacia la derecha no. Bueno, de primeras hay un par de moneditas. Vale, no parece que haya nada. Entonces tendremos que salir de aquí de alguna forma. Vale. Sí o sí nos tenemos que bajar desde donde hemos pillado la manivela hacia la izquierda y pasar por todo el camino. Vale, para esto necesitábamos a Viviana. Va un poco triste Viviana, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estás mal? Está mal de vida. Entiendo. Vale. Tenemos que poner la... La... La baranquita. La manivela. Es que todas estas animaciones no existían. Y eso me flipa. Nada de miedo. ¿Otra vez de esa voz? El fantasma debe estar muy cerca, González. Activamos barco. Hay un barco allá en el fondo, pero ese barco no se puede visitar, que yo sepa. Y es raro porque en este juego no suelen dejar nada al... Nada sin detalles. Vale, hemos pasado por aquí. Hemos venido. Ahora tendríamos que ir hacia la derecha, porque estaba el oleaje... Y la zona de pinchitos, como hemos visto antes. Esto es sencillo, simplemente esquivar las olas, porque si no las esquivas te mandan para atrás. Hay como tres franjas de oleaje. Arriba, abajo y en medio. Y aquí, de hecho, las han cambiado un poco, porque parece que puede haber más franjas de cildas. Vamos. 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 Ahí. A la primera. Mirad, la corriente ha arrastrado, algo. Los top con conjuntivitis. Un barco, ¿eh? Por aquí. ¡Socorro! Espera. Que necesito investigar por si hubiera más dineros. No hay un tiempo límite para hacer... Para hacer esto. ¿Qué es esto? No sirve. Se hundirá. Si puedo recuperarme. Y nos vamos. Y nos vamos al fondo. Reprendentemente, ¿este barco lo podemos utilizar para navegar? No. Es decorativo. ¿Habrá algo aquí detrás? Pues nada, subimos. ¿Y nos dejan aquí? Me da igual hacer un pulsador o el otro en orden, porque no... Vamos a tener que activar los dos. Vamos. Entramos por aquí. Nos convertimos en avioncito de nuevo. Este no es, sino este. Por cierto, en lo que ha pasado entre este capítulo y el anterior, se ha anunciado ya el Nintendo Direct. Y el Nintendo Direct implica cositas buenas. Pero esto ya podemos cruzar. Bien. Adelante, simple y se ha cruzado ordenadamente. En educación. Se ha anunciado cositas muy buenas, como por ejemplo un nuevo Mario & Luigi, que no se esperaba para nada. ¡Mira quién está aquí! Fabrizio Palmira. No se esperaba nada de eso. Pero más que nada porque Intelligent Systems, que es la empresa que hizo tanto los Paper Mario... ¡Adiós! Hizo tanto los Paper Mario como los Mario & Luigi. ¡Qué robo! ¡Que yo sepa! Venga, a ver si llegamos. No hay nada en el barco, ¿no? ¿No? Por eso quebró y no se pudo... No se supo absolutamente nada más de eso porque es que no iban a sacar más juegos. De todas formas, el último Mario & Luigi fue horrible. No vamos a mentir. El último Mario & Luigi era una mezcla entre Mario, Luigi y Paper Mario. Paper Mario. ¡Ah, que me muero! Ignoro cómo has llegado hasta aquí, pero está claro que eres nuestro Salvador. Nosotros llegamos hasta Isla buscando al tesoro del rey de los piratas, el One Piece. Pero en medio del océano los fantasmas destrozaron nuestro barco y a duras penas conseguimos llegar hasta aquí. Oh, eres Mario, ¿verdad? Aquí soy yo, soy Palmira, la hija de Forestone. Fabricio está conmigo. Después de que nos perdonara mi padre decidimos salir de viaje, pero el barco en el que vivamos naufragó al pasar cerca de esta isla. Además, la leyenda de Cortés, el rey de los piratas, es cierta. Está ahí delante. Por cierto, ¿qué haces aquí? No me digas que mi padre te ha pedido que nos lleves a casa. No. ¿Cómo? ¿Que uno de los cristales forma parte del tesoro? Pues el tesoro se encuentra en este barco que hay más adelante. Pero ten mucho cuidado, dicen que el espíritu de Cortés lo protege. Aunque tratándose de ti tengo la sensación de que serás capaz de derrotarlo. ¿Duro por él? Sí, 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 le vamos a partir la boca. Por eso yo ya estamos muy enamorados. Sí. ¿Qué ha llegado Palmira? ¿Qué nos están mirando todos? Voy a mercadar en volante, he hecho mixta a la mercancía. ¿A qué tú vendes? No me interesa. Podríamos comprar la Furia Trueno, pero no me interesa. ¡Oh! Ah, no, no es un fantasma. ¿Os he asustado? Lo siento. La verdad es que os he estado siguiendo, pero me perdí al entrar en esta cueva. Pero finalmente he vuelto a estar con vosotros. Seguro que el cristal estelar se encuentra dentro de ese barco pirata. Y también está el Cortés. Mario, ya sabes lo que tienes que hacer. Todos confiar en ti. Yo y él también. Antes de nada. ¿Nos curamos enteros? ¿Guardamos? Hay una estrategia sencillita para cargarse a este señor, pero vamos, a Cortés. La diferencia entre la versión española y la versión inglesa de este personaje es que Cortés, aquí se escribe con S y en inglés se escribe con Z. Te espero al final de la puerta, te mandaré el infierno. Vale. Luego te espero allí haciendo una barbacoa. No me vengas vacilando, que no. Mira, han cambiado la animación de la invocación. Era un tornado. Era un tornado también cuando aparecía, pero era un tornado de viento negro. Un poco feo. Aquí simplemente se mueve las monedas. Ya estoy harto de hablar así, pero si parezco idiota, se acabó. ¿Sos vosotros los ladrones si queréis arrebatarme mi tesoro? Lucios y pequeños mortales. Este lugar es mi feudo y parece que no entendéis lo que os va a pasar. Ignorantes. Os dejaréis reducidos a un montón de huesos. Se acerca vuestro final. Y ya está. Y viene a pegarte. Es un poquito tocapelotas porque es invocador. Vale. Lo primero. Descripción. Es cortés. Mira, 20 de vida, 24 y 1, ¿vale? Es el espíritu de un terrible pirata aún temido en estos mares. 20 de vida, 4 y 1. A primera vista puede parecer que no tiene mucha vida, pero al tratarse de un espíritu puede resucitar y seguir luchando aún sin vida. Además cuenta con todo un repertorio de ataques. Es tan duro como para el nido. Pero si tú atacas fuerte por aquí y yo ataco fuerte por allá, seguro que caes. Mucho tiempo no durará. También han caído otros fantasmas peores que este. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar de compañero y le voy a cambiar a Viviana. ¿Viviana? Sí. Especial recargar. Utiliza Viviana porque a bombar le falta un ataque aún. Un ataque muy bueno para que sea útil. Más 5 de daño. Nunca había llegado a tanto. Vale. Vamos a pegarle con un golpe sombra. 8 de daño y quemadura. 1 de daño. Maravilloso. Vale, le quedan 11. Si nos hemos subido al ataque más 5, hacemos una burrada de daño. No me hace falta más. Oh no, se murió. Vale. Vuelve a tener vida de nuevo. Le voy a pegar con un rebote potente. Suficiente. Se murió. El problema es que ahora invoca. Por eso es sacada nuestra amiga Viviana. Y se le han pasado los efectos de la magia. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser... rebote potente a Cortés. Ah, fallé. Y ahora tenemos que utilizar una llamarada. A, B, A, X, X. Y encima lo ponemos en llamas. Ahí. Ya no creo que me haga falta potenciarle más. O sea, es que le hemos quitado dos fases en nada. Por cierto, la descarga no le está haciendo efecto, eh. Se supone que si me impactan los enemigos debería hacerles daño. No lo está haciendo. Oye. ¿Qué pasa? ¿Esto sí? ¡Esto sorprende feo! Me queda otra opción. Os enseñaré mi aterrado a la técnica especial. Ah, pues mira. Pues sí que a lo mejor me va a costar hacer un poquito más de daño. Se ha curado 50 de vida, pero tiene un máximo de 20. Es curar por encima de sus posibilidades. No le sirve. ¿Puedo utilizar recargar de nuevo? Puedo utilizar recargar de nuevo. Es que es demasiado bueno este poder. También depende del color de la flecha que te salga. Porque si no te salen flechas de daño, mal vamos. Me da igual utilizar todo aquí porque es que, vamos a ver. En cuanto ganemos uno de experiencia, ya hemos subido de nivel. ¡Ah! Me equivoqué. Aún así le hemos hecho 5 de daño. Perfecto. ¿Pero de daño? Está muy bien. Y yo creo que ya con un saltito... ¿Doble? Se murió. 30 de rica experiencia y dinero. Dinero sobre todo, que es lo importante. Vale, hemos dicho que nos íbamos a subir la vida. ¡Ah! Ahora ya hemos subido 1 a flor, 1 a vida. Pues solo toca 2 a medalla. ¡Toma mi tesoro! Ha quedado chiquito. ¿Qué? Esto... ¿Qué os habéis creído? ¡Ja! A mí no se me derrota tan fácilmente. Me pego hacia mi tesoro, me convierto en un fantasma y no puedo morir. Es inútil que os enfrentéis a mí. En cualquier caso, yo me había aburrido de tanto protegerlo. En fin. ¿Cómo? ¿No te interesa mi tesoro? ¿Entonces a qué has venido? ¿Esto es lo que quieres? ¡Sí! ¿Este cristal nada más? ¿En serio? Ya veo. Pues aquí lo tienes. No me importaba deshacerme el sabaratija sin valor. Total, no me gustaba. No tengo ni idea de si en esta zona puede haber un trozo de estrella. Me había conseguido prestar estelar. Su poder estelar es 6. Ahora he aprendido el especial como nuevo. ¡Sí! Y no lo hemos pasado, pero aún no del todo. Tras vencer a Cortés, el rey de los piratas y el terror de las gentes del mar, María ha conseguido el quinto cristal. Cortés ha aprendido la lección y dejará de hacer de las suyas. Ahora el problema es cómo salir de la isla. Y algo más. Uy, no hay historia de pitch. Ya tienes lo que querías ahora fuera de mi vista. Diario personal de Marco. Aunque no dábamos crédito a nuestros ojos, era cierto. Aunque nosotros teníamos el legendario tesoro de Cortés, el rey de los piratas. ¿No se llamaba Goldie Royale? Vale, pero me daba la sensación de que se iba a girar la cámara de alguna forma o por algo. Ya habéis visto que no es nada del otro mundo. Es que es un enemigo que tiene tres fases y ya está. ¿Nos ha hecho un poquito de daño? ¿Nada del otro mundo? No he podido analizar y estaba todo registrado. Uy, ¿estáis bien? Menudo temblor ha habido antes. Lo que no he registrado han sido las espadas. No sé si eso cuenta. ¿Cómo has derrotado a Cortés? ¿Se puede saber quién eres tú? Oye, ya que tienes un tiempo para mirar las gestas de los otros, a ver si piensas en algo para salir de aquí. Esto. El temblor ha abierto en esta roca una grieta por la que entra el viento. Si consiguiéramos destruirla, podríamos salir al exterior. Pero, bueno, esa es mi opinión. ¿En serio? ¿Y cómo pretendes destruir esa roca? Paso. ¡Ah, sí! Mira, tenía razón, yo me largo. Venga, salgo más de aquí. Este sitio tan húmedo y lúbre no va con nosotros. ¡Vámonos, Fabricio! Y ahora se va toda la... toda la peste de Toads. Eres nuestro salvador, jamás te olvidaré hasta la vista. Les tengo bastante asco a los Toads en general. Más que nada por el hecho que... Más que nada porque... han cambiado todos los personajes de todos los Paper Mario por Toads. Pues, mal. ¿Cómo vamos de objetos? Tres, trece, quince. Me voy a llevar un chichón. Que no os lo enseñé, básicamente. O sea, este es guaca. Soy un guaca, hoy hace buen tiempo. Me quedé hasta aquí. Por supuesto, ayer hizo también un buen tiempo. Pero si le pegas, te da un chichón. ¡Menudo golpe! En este juego han limitado esto a ocho chichones. No te pueden dar más. Pero... Si tienes más... Pero si consigues pegarle ocho veces... Te da un combate... Un combate extra. Me alegro que estés sana y salva, señorita. Mira. El aire es puro y maravilloso. Mario, por fin estás de regreso. Y bien, ¿cómo fue todo? Encontraste el tesoro. ¿Cómo? Porque se ha convertido en un fantasma y todavía protege su tesoro. Lo derrotaste, pero te dio lástima y dejaste todo el tesoro en su barco. ¿Qué me dices? ¡Qué generoso! Pero bueno, es una de tus mejores virtudes, Capitán Mostacho. ¡Ay, no puede ser! ¡Hermano! ¿Por aquí? ¿A qué has venido? Yo tenía ganas de verte y por eso vine hasta aquí. Pero el barco naufragó y nos cogió a los fantasmas. ¡Te he echado de menos! ¿Eh? El barco es un dios. ¿Sois naufragos también? Vaya, estábamos buscando un barco porque recordamos que el nuestro se quemó. ¿Y qué ha sido eso? No son balas de cañón, son cuentas de pulsera porque si os fijáis tienen un agujerito en el detrás. Lo siento, creo que estoy diciendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Siento la sorpresa que no. ¡Odio esa colectilla! En cualquier caso, muchas gracias por conseguir el cristal estelar. ¿Eh? ¿No sos un miembro de nuestra tripulación? ¡Cierto! ¡Es Gafitas! ¿Qué estás haciendo en ese barco? Oye, Gafitas, bájate de ahí que es peligroso. ¿Vosotros es que no os habéis enterado todavía? Oídme bien, lo de las gafas es solo un disfraz. En realidad soy... Mario. ¿Cómo? ¡Ja! P.K.X. ¿Qué, sorprendidos? Dice que Mario se dirigiera a esta isla y conseguir el cristal estelar. Y ahora Mario va a entregar a ese cristal. Sabes muy bien lo que te esperas si no aceptas mi petición. ¡Disparad fuego a discreción! ¡Ja! ¡Ja! El de Gafitas era un pirata. ¿Qué decís ahí como pasaparotes? Que alguien haga algo. Nosotros somos marineros, sin barco. Somos como un pez como fuera del agua. ¡Ja! Ya lo tengo. Tenemos barco. Un poderoso barco. Mario, llévame. Llévame ante Cortés. ¿No habías dicho que todavía tenía su barco? Si la leyenda es acierta, podemos hacerle frente con el barco de Cortés. ¿Qué cosa está diciendo, patrón? Es un suicidio, es el rey de los piratas. Por mucho que Mario lo derrotara, debe tener mucho tacto a la hora de pedirle préstamo a su barco. De lo contrario, no sabe el destino que le pueda guardar. Es muy peligroso, ¿lo entiende? ¡Peligroso! Quizás sea cobardir de Milucho. Pero soy vuestro patrón y debo protegeros. No conseguiremos nada si seguimos aquí de Chachara. Hablaré con Cortés y le pediré que nos preste su barco. ¡Vamos, Mario! Llévame para allá. Todo el mundo aquí, ¡socorro! Nuevas animaciones, por cierto. ¡Qué temón, ¿no? ¡Qué temazo! Este no me suena a mí. ¡Burn! Ah, eres el bigotudo de antes. ¿Qué quieres de mí? Es el poder de la joya calavera, pero no sé dónde he ido a parar. Allá. ¿La joya calavera? ¿Te refieres a esta? Oh, es la joya calavera. Te propongo un trato. Te daré esta joya que ha pertenecido a mi familia durante generaciones y a cambio nos prestas tu barco. Un trato justo, ¿no crees, Cortés? Eso significa que tus antepasados me robaron la joya. ¡Malditos! Es muy osado el pretender que te preste mi barco. La joya me pertenece y me la entregarás por las buenas a las malas. Espera, oh, le pediré a Mario que se enfrente de nuevo a ti y arrojaré esta joya al fondo del océano. No creas que eso ocurra, ¿verdad? Maldito seas. Está bien, acepte un trato, pero ni se te ocurra arrojar la joya al mar. Vaya, veo que eres un tipo razonable, Cortés. Hablando se entiende la gente, aquí tienes la joya. Y hasta en mi poder el Black Yoke volverá a surcar de nuevo los mares. Además, también les tenía ganas a esos tipos de los cañonazos. La verdad es que ansío va a ver... Ansío va a volver a acción. Fue una gran idea dejar que yo me encargara de todo. ¡Vamos, Mario! Nada, nada, nada por aquí. Nada por aquí. ¿Detrás del cofre? ¿Tampoco? ¿Detrás de este otro? ¿Tampoco? Pues nos vamos. Me gusta como suena el dinero. Creo que esta es la última vez que puedes pisar esta habitación. Estas dos habitaciones, de hecho. Por eso tenía que comprobarlo. ¡Y estamos todos! Entre todos les daremos la elección que se merece. No dejar que el patrón Marco se lleve todo el mérito. Volvemos a las andadas. ¡Vamos, holgazanes! ¡Salgamos de aquí! Y ahora son besties. Son besties los que están en el barco, ¿eh? El resto te siguen pegando igual. Pobre Wacar. Estamos dejando sin isla, ¿eh? ¡Ah! Tenemos balas de sobra. ¡Fuego de inspección! ¿Tienes todo permiso para bombardear la isla? Tienes muchas agallas. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene cola el barco? ¿Que va a remolcar una caravana o qué? ¿Otro barco? Madre mía, qué epicidad, ¿eh? Vamos, piratas del Caribe. Se queda... Se queda a la suela de los zapatos de esta gente. ¿Pretendéis hundirnos con ese viejo cascarón? Adelante, mis bravos piratas. Que no quede ni uno. Mario, es tu turno de nuevo. Acaba con ellos. Bueno. Las animadoras. ¡Ah! Seréis pastos de los... ¿Esto cómo era? ¡Ah, sí! ¡Tiburones! No puedes escapar del combate. Habilidades, descripción. Ejército X. Un batallón de soldados a las órdenes de PQX. La vida varía según las condiciones. Según las condiciones, parece. Ataque y defensa... Bueno. Tienen 6 de vida, 5 de ataque y 0 de defensa. Al juzgar por el número diría que nos van a llevar una manta de palos. Pero como son soldados chusqueros, a lo mejor tampoco es para tanto. No tienen defensa. Se acabó. Ahí. No he dado tiempo a... A girar... A... Al parry. Descripción. Aquí viene PQX. Es un tipo tan pesado que se repite como el ajo. 30-3-0. Como solo se dedica a atacar, tampoco es que sea nada del otro mundo. El problema es trima en los soldados que lo rodean. Entre unos y otros no van a concedernos ni un pequeño respiro. Pero no lograremos nada mientras no derrotemos a su comandante. Voy a pegarle normal. Por si acaso, invoca más tropas que se puedan registrar. Vamos. Vamos a darle la vuelta. Para que Mario pegue primero. Así, si intenta pegarme, al estar en el frente, a veces suele pegar más a Mario. Ah, eres duro de pelar. Pero esto es solo el principio. Agrupaos. Veo su barra de vida. Figan bien, eh. Bueno. He fallado el parry, pero le he podido pegar la descarga igual. Ah, mira. Ya salen ahí. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser un martillo terremoto. Podrían caerse, ¿no? Un poquito meh, pero bueno. Vamos a hacer las cosas bien. Cambiar de compañero a Viviana. Viviana. Otra vez. Se lleva una descarga. Les quiero pegar primero a ellos. Bueno, con una llamarada. Vamos a pegar a todos. A, B, Y, X, Y. Por si acaso me diera una experiencia. Y un martillazo de los ricos. ¿Quién le ha dado vida? Ah. Ah, vale. Oh, he estado cerca. Pensé que había llegado mi final. Pero todavía no estoy grabando el papel de malo. Es dar guerra como al protagonista. También es verdad. Vale, lo hemos esquivado porque hay niebla. Tiene 30 de vida ahora. Está a punto de explotar una bomba ahí. Vamos a cambiar esto así. Vamos a hacer un poder de recargar. Creo que con la llamarada podemos matar a todos si la potenciamos. Vamos. Yo voy a por el ataque. El resto me da igual. 4-4. No está mal. No le vamos a matar por poquito. Pero los dejamos a uno. Y, B, X, B, Y. Y con la quemadura debería morirse. Salvo que al público le dé por pegarnos. Cero de daño. Se pega una descarga. Se quema él. ¡No se ha quemado el equipo! Bueno. Pues entonces hacemos golpe sombra. Los matamos. No se congela. Y ahora con un rebote potente debería morir. ¡Oh! He fallado. Soy muy inteligente. Eso de que se bajen... De que se bajen los focos de hielo tantas veces... Me sorprende un montón. Vamos a matarle ya. Vamos en el original. No se bajaba tantas veces. A lo mejor lo hacías 5 o 6 veces en todo el juego. Y así a lo tonto. Nos hemos llevado 30 de experiencia por cortés. Y 20 de aquí. Que no es poco. Maldición. Nos han vuelto a derrotar. Debo buscar alguna excusa para el señor. Si no, en esto no quedará así. Adiós. Le decimos... Cariño, hemos vencido. Viva, bien. Ganamos, bien. Fuera. Largo. Ganamos, bien. Viva, tío. Bueno. Largo. ¿Te imaginas? ¿Cómo es posible que hayas vuelto a fracasar? No tengo excusa, pero... He estado a punto de lograrlo. Solo me ha faltado un... Te mantendrás a la espera de nuevas órdenes, Pequex. Pero la próxima será tu última oportunidad. Entendido. Perfectamente. Ya puedes retirarte. Tú, ven aquí. ¿Qué desea? Tira el trío de las sombras que vuelvan a atacar a Mario. Recuérdales que no consentiré más errores. A sus órdenes, su excelencia. Si ya no son un trío. Son dos. Están estrellas en manos. En mis manos. Y cinco en el poder de Mario. Será cuestión de tomar medidas. Veo que has vuelto a llevarme. ¿Con qué me sorprenderás hoy? Eh... ¿Te ocurre algo? Entonces el siguiente es el del tren. Es que esta vez quiero pedirte algo... Muy arriesgado. ¿Cómo? Debes introducirte en el despacho del señor Senón y buscar un disco con datos. ¿Un disco con datos? Aunque puedo tener acceso a todos los datos almacenados en la red. Me resulta imposible entrar en un ordenador cuando no está conectado a la red. El señor Senón posee información secreta incluso para mí. Pero yo debo conocer esa información. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Volver a disfrazarme? Esta vez será distinto. En principio nadie más aparte del señor Senón puede acceder allí. Incluso cuando está ausente, el acceso a sus aposentos está vigilado y nadie puede acercarse siquiera. O no existe una manera. Todo saldrá bien si sigues mis indicaciones. En realidad no quisiera tener que pedirte esto. Es muy peligroso. Sin embargo, tú eres la única persona que puede hacerme este favor. No me importa, Finn. Solo dime lo que tengo que hacer. De acuerdo, primero sal de aquí y suben el ascensor al piso superior. Esta es la misión más larga que tiene Pitch. Ni te preguntan. Es muy automático. Solo hay una pequeña pista. Que de hecho tendré que poner el cronómetro o algo. Tendrás que ir a la dirección opuesta al gran salón central. Cuando salgas del ascensor, ve a la izquierda hasta llegar a una puerta con una luz verde encendida. Y esto se lo está diciendo al jugador, no a Pitch. Porque la izquierda es hacia donde está mirando. ¿Veis que esto es largo, eh? Pues aquí tendremos que pasar con Mario. Y nos tendremos que recorrer todo esto. A ver si consigo encontrar un cronómetro. ¿No? A ver cómo se hace esto. Cronómetro. Temporizado de un minuto. Vale, lo tengo. Aquí podrás elaborar un preparado para hacerte invisible. ¿Un preparado para hacerme invisible? Una vez que te lo hayas tomado, entrarás en el despacho del señor Zenón. Está bien, pero ¿cómo voy a prepararlo? Deberás tomar los matraces que hay sobre la mesa e introducirlos en la máquina. Sin embargo, ignoro el lugar exacto donde debes colocar el matraz. Lo deberás averiguarlo tú misma consultando las notas de los investigadores. Úsala como referencia para elaborar el preparado. Entonces aquí tenemos pistas. El líquido rojo se pone en el extremo derecho. No se pone en el derecho. El líquido azul se pone al lado del líquido rojo. Deben dejarse dos espacios de separación entre el verde y el rojo. O sea que el rojo tiene que estar en el tercero. Tercero o primero. El líquido amarillo se pone entre el líquido azul y el verde. O sea, vamos a ver. Voy a dibujármelo porque si no... A ver, yo tenía una libretita. Sí. Tenía una libretita y me voy a hacer a la idea. Me voy a hacer la tabla para que os hagáis a la idea. O sea, hay cuatro posibilidades. Entonces, ¿qué es esto? Ah, vale. Esto es otro juego. Vamos a hacer una tabla de 4x4. Aquí. Aquí. Y aquí. Entonces. Para que os hagáis a la idea, con esto te puedes hacer a la idea. El rojo. A ver. Vale. Amarillo. Entre el azul y el verde. Vale. Haz V. Haz V. No es nada del otro mundo. Simplemente son pistas. El rojo no se puede poner en el derecho. Vale. Rojo. Menor que 4. El menor que 4. No se puede poner en el cuarto. El azul se pone al lado del líquido rojo. ¿Vale? No. Vale. Vale. Y nos falta la última pista que es la que estaba a la derecha. Deben dejarse dos espacios de separación entre el verde y el verde y el rojo. ¿Vale? Entonces esto. Entonces esto. Dos espacios. Básicamente. No puede estar justo al lado. Tiene que haber un primer espacio porque si no es que es imposible. Tiene que haber 5 bloques para eso. Entonces esto es. Entre el verde y el rojo. Vale. Rojo. Entonces la idea de esto por las pistas que yo tengo. Sería. El rojo no puede ser el cuarto. Me llevo a todos. Mi teoría es que el rojo tiene que ir aquí. ¿Vale? El azul. Tiene que ir aquí porque tiene que estar al lado del rojo. Aquí tiene que ir el verde. Entonces esto ya no puede ser. No. Me lo llevo. Vale. El amarillo no puede ser. Ni el primero ni el cuarto. ¿Vale? O sí. Por lógica. Si lo ponemos a analizar sería. Yo creo. Esto podría ser el amarillo. El verde. El azul. Y el rojo. Está bien así. No. Cambia el orden de los matraces. Vale. Si va aquí el rojo. Cumplimos. A ver lo primero. El azul. No. El amarillo tiene que estar entre el verde y el azul. Entonces aquí tiene que ir el amarillo. Y el verde. El rojo no puede ser el cuarto. A ver. Vamos a cumplir todas las condiciones. El amarillo tiene que estar entre el verde y el azul. El amarillo está entre el verde y el azul. El rojo no puede ir a la derecha. No está a la derecha. El rojo tiene que estar al lado del azul. Lo cumplimos. Y entre el verde y el rojo. Tiene que haber dos espacios. Sí. Vamos a probar así. De acuerdo. Ahora pulsa el interruptor. Que hay en el panel de control de la izquierda. Claro. No estamos en espionaje. Y nos salta una alarma de incendios. Cuando el vaso se detenga. Pulsa el botón en ese lugar. Para verte el líquido. Madre mía. Este lo han hecho súper lento. Ahora la izquierda. Ahora dos a la derecha. ¿No? Lo han hecho súper lento. Para terminar. Necesitas calentar el preparado. Durante 30 segundos. Debes pulsar el botón. Para detener el proceso. A los 30 segundos. No tengo 30 segundos aquí. Pero me vale. Y ahora pulsa el botón. Para que comience el proceso. Vale. Vamos. 1. 50. Van 10 segundos. Van 15. 20. 4. 3. 2. 1. Ahí. Pausa. Reiniciamos y fuera. Perfecto. Si la haces mal. Te dan efectos como yo que sé. A lo mejor el personaje se vuelve enorme. Se vuelve chiquitito. Le sale bigote. Cosas así. Por eso debería estar listo. ¿La has preparado correctamente? Sí. De acuerdo. Ahora bébetelo de un trago. ¿Que me lo beba? ¿Seguro que no me hará daño? Bébetelo. Le da igual. Ha salido bien. Ha funcionado. Te has vuelto invisible. Sin embargo me temo que nos ha surgido un pequeño problema táctico. Por muy efectivo que sea el preparado. Se te sigue viendo la ropa. Quítatela y préndele fuego. Así cuando vuelvas a la recuperación. No tendrás ropa. Me lo creo. Me lo creo. Siendo este juego. Bueno. Siendo Nintendo no. Pero me lo creo. Están muy salidos. Son japoneses. Un momento. Pero mejor que escondo el vestido para que no me lo pillen. Escucha los pasitos. La plantita de los pies. Dirígete al despacho del señor Xenon y busca el disco de datos y conéctate a la red. Te daré más detalles cuando estés en el despacho. En cuanto termines regresa a este laboratorio y te enseñaré a preparar un antídoto para volver a ser visible. Todo esto es un poquito complicado pero... Vamos princesa al despacho. ¿Qué ha sido eso? Se ha abierto la puerta y no ha pasado a nadie. La cosa es que... Si te puede poner la voz en el despacho... Que se le escucha la plantita de los pies. Si puede ponerte la voz en el despacho... ¿Por qué no puede ponerte... ¿Por qué no puede poner una cámara? ¿Por qué no puede mirar al ordenador? Y esto es lo que lo vigila. Los peces piraña del mar están aquí. Entonces da la sensación de que puede estar esto debajo del mar, ¿no? Este es el despacho de Xenon, pero ¿dónde estará el disco? ¡Oh! ¡Mira el efecto de la alfombra! ¡Esto lo tenía! Bueno, eso estaba puguiadísimo, también os digo, ¿eh? Y es más, aquí no puedo saltar. Pero cuando estemos con Mario aquí... ¡Ah, aquí está! Cuando estemos con Mario aquí... Hay un trozo de estrella escondido. Bien, inserta el disco en el ordenador. Que en este despacho, conectate a la red. De acuerdo. No sé dónde se ha podido guardar el disco... Porque no tiene bolsillo, ya que no tiene ropa. Pero es que no se ve el disco. Es un disquete. O sea, es que... Fijaos. Funciona, se están transfiriendo los datos. No sé qué juego es ese del ordenador que está saliendo, ¿vale? Pues eso, o sea... Básicamente, si se lo puede guardar en alguna parte del cuerpo y se hace invisible... Literalmente podría sacar cualquier cosa de aquí. Bueno, ya está. Ahora tengo que devolver el disco a su lugar. ¿O no? Porque no se te ve. Ahí sí, así estará bien. Cuando vengamos con Mario por aquí... Hay un trozo de estrella oculto... Y lo tendremos que ver. Me ha gustado mucho el efecto de la alfombra. Y lo tendremos que ver. 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 Da igual si intentas investigar Porque con Peach no puedes ni siquiera saltar No hay nada que puedas hacer Muchas gracias princesa He podido obtener los datos que quería De veras, me alegro Ahora te diré cómo volver a tu estado original Tan solo necesitas tomar un sorbo del líquido verde Ah sí, pero espera un momento Vaya Princesa, no es necesario Que te pongas la ropa Mejor así A ver, el líquido verde decías ¡Hala, para adentro! Molaría ver el líquido cayendo por la garganta ¡Qué alivio! Estaba preocupada pensando que me quedaría así para siempre Ahora vuelve a mi presencia Princesa Ya no sirve de nada Está todo el mundo bajo vigilancia O sea que básicamente aquí te tienen que hacer saltarte Esta zona y aparecer directamente donde el ordenador Tiene sentido, ¿no? A propósito, Zim, ¿qué contenía ese disco? Aún lo estoy analizando Estaba protegido mediante una codificación compleja Pero si mis estimaciones fueron correctas ¿Qué ocurriría entonces? Prefiero no decirlo No admitiría ningún error por mi parte Así que hablaré cuando tenga la certeza Mientras tanto puedes usar el comunicador Está bien, cuando sepas lo que ocurre ya me lo explicarás Con tu permiso utilizaré el comunicador Nos quedan dos zonas Creo que la zona que toca ahora Es que tengo dilemas Porque ¿Podrías ser Venir aquí O podrías ser El tren? He terminado ¿Podrías enviar el mensaje? Mensaje enviado Por hoy ya hemos terminado Va siendo hora de que vuelvas a tu habitación De acuerdo Hasta la próxima Muchas gracias Princesa Peach De nada Princesa Peach Yo te protege de... ¿Cómo? ¿Cómo? No tienes ni brazos Siempre va con retraso Va por villas del púsculo Villa tenebrosa Caramba Que lugar tan oscuro No es malo nos hallamos en villa sombría Aquí también debe haber un cristal estelar Así que obligaremos a los aldeanos A que nos digan dónde lo tienen escondido Ya sea por las buenas o las malas De acuerdo Yo voy ¿Qué haces de aquí? Tiene que ser por aquí Donde Piruja dijo que lo había perdido Ahora me encuentro en una situación muy peligrosa Aunque espero que eso cambie pronto No hay mucho que se pueda hacer Puedes hablar con la gente Pero la gente le da igual O se asusta Oh, aquí está la granada Fulminante Pero esto puede derrotar a Mario Y recuperar los cristales al mismo tiempo Y se no confiará en mí de nuevo Oye, tú Te he oído hablar de unos cristales No serán los cristales estelares, ¿no? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres, tortuga? ¿Acaso estáis buscando vosotros también esos cristales? Muy bien Entonces me diréis todo lo que sepáis Eso ni hablar Esa tía ¿A quién le toca desembuchar? ¿Por será que lo hagas por las buenas? Porque si no Qué miedo me da Se me ponen los pelos de punta Solo de pensarlo Eso es lo que tú te crees A ver si aún te atreves A repetir lo mismo ¡En formación! Se le ha quedado el tono pirata ¿Y ahora qué? ¿Te han entrado ganas de hablar? Nosotros también tenemos nuestra propia tropa Nosotros también tenemos nuestra propia tropa A formar Personalmente los veo más útiles los de Bowser, ¿eh? No está mal ¿Buscáis pelea? ¿Y a ti qué te parece? Por suerte cuento con el recurso ideal para esta situación Vamos a la desaparecer del mapa con esta granada fulminante Recordemos que la granada está rota No veo que ocurra nada ¡Qué inútil! Te enseñaré cómo se hace Recordemos que Bowser es inteligente Tiene un coeficiente intelectual bastante alto Entre menos tres y menos cuatro Imagínando que Bowser se haga el cause ¿Qué es lo que tú sí? Gracias por ver el video.